Se que hay muchas flores secas en el jardín Y una sola rosa blanca que veo desde aquí En un segundo, en un momento, entre tanto movimiento Se me aparece tu sonrisa Ya sé lo que siento y te lo quiero decir Pero como no me atrevo, lo guardo para mí Y aunque las horas pasan lento, esta noche haré el intento No podrá pasar más tiempo sin decirte lo que siento Me doy vueltas, sigo pensando que te quiero junto a mí Tantas vueltas, voy enredándome en la noche que está fría Me doy vueltas, sigo pensando que te quiero junto a mí Tantas vueltas, voy enredándome en mi mundo que está triste sin ti Estrellas blancas azucenas dentro de mí Y una rosa que en mi alma crece para ti En mis canciones, en mis sentidos, hacen falta tus latidos Y tus palabras en tus oídos Está abierta la ventana hacia el jardín Espero a que todos duerman para poder salir La luna llena, me ha convencido, esta noche decidido No podrá pasar más tiempo sin decirte lo que siento Me doy vueltas, sigo pensando que te quiero junto a mí Tantas vueltas, voy enredándome en mi mundo que está triste sin ti Me doy vueltas, sigo pensando que te quiero junto a mí Tantas vueltas, sigo pensando que te quiero junto a mí Tantas vueltas, voy enredándome en mi mundo que está triste sin ti Me doy vueltas, sigo pensando que te quiero junto a mí Triste sin ti, triste sin ti Tantas vueltas Gracias por ver el video.